Que bailarón esta noche, voy a dejar de barrar La música, la sangre que corre por mis venas, un ritmo golpeando los pies en el dolor Me leve con el asombro, un ritmo muy caliente, se mueve aquí contigo, se mueve para sí Que bailarón esta noche, esta noche, que ha un poco de alma Bailando en compañía, lo amará por siempre, la noche huele a lejos de este grande amor La sensación en el aire, la música es rosa, y con todas tus fuerzas, la grana de sonar La escala solar La escala solar Que bailarón esta noche, esta noche, voy a dejar de barrar La música, la sangre que corre por mis venas, un ritmo golpeando los pies en el dolor Me leve con el asombro, un ritmo muy caliente, se mueve aquí contigo, se mueve para sí Que bailarón esta noche, que ha un poco de alma Bailando en compañía, lo amará por siempre, la noche huele a lejos de este grande amor La sensación en el aire, la música es rosa, y con todas tus fuerzas, las ganas de sonar 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 Hey, bailarón esta noche Déjame un poco de calma Lo amará por siempre, la noche huele a lejos, las ganas sonar Lo amará por siempre, la noche huele a lejos, las ganas sonar Las ganas sonar